Precisamente para analizar esta situación y entender por qué todos estos colombianos fueron retornados al país, vamos a hablar de inmediato con Marco, quien ha estudiado muy bien este tema, y Marco, empiezo preguntándole por qué se les dice retornados y no deportados. Elina, buenos días, eso tiene que ver con la norma que rige en este momento en Estados Unidos. Estos colombianos regresaron en un plan piloto por el Día de la Madre, un vuelo con 71 familias, 107 adultos, 102 niños, niñas y adolescentes, pero se espera que en los próximos meses lleguen más colombianos hasta 14 mil. Hoy es un día muy importante en materia de migración en Estados Unidos. Finaliza el título 42 y eso tal vez resuelve su pregunta. ¿Qué era este título 42? Una normativa que fue expedida con la llegada del COVID-19 y que los centros para el control y prevención de enfermedades buscaban que esas fronteras no se convirtieran en un foco de contagio, que los migrantes no ingresaran el virus a Estados Unidos, que permitía la expulsión inmediata de migrantes sin permitirle la solicitud de asilo, pero tampoco quedaba registro de ese intento de ingreso ilegal a los Estados Unidos. Veamos ahora cuántas personas fueron deportadas desde, o más bien retornadas, porque la figura es retorno desde que no quedaba registrado ese intento de ingreso ilegal. Dos millones ochocientas mil personas, casi tres millones de expulsiones desde marzo del 2020 hasta ahora que finaliza el título 42. Hay que decir que muchos más se quedaron bajo el título 8, que es otra norma que ha regido por décadas y que será la que opere de ahora en adelante, que permite la solicitud de asilo, pero también la expulsión. Quienes se quedan pueden esperar a que un juez de fina si se pueden quedar o no en Estados Unidos, eso es un proceso que puede tomar meses e incluso años, y mientras eso ellos pueden llevar una vida normal en este país de Norteamérica, pero quienes sean retornados, quienes han sido retornados y ahora sean expulsados bajo ese título 8, se exponen a antecedentes penales, incluso cárcel, y no van a poder solicitar ingreso a Estados Unidos en los próximos cinco años. ¿Qué viene a continuación? Los solicitantes de asilo serán entrevistados por agentes migratorios, muchos de ellos en unos centros de procesamiento que se van a abrir en Colombia, en Ecuador y en Guatemala, que lo que busca es que los migrantes hagan la solicitud de asilo desde sus países de origen y no viajen a hacer ese intento de ingreso ilegal y de solicitud de asilo por las fronteras terrestres. La expansión de los centros de reunificación de familiar que permite que migrantes viajen a reencontrarse con sus familias y también, como se los decía, consecuencias negativas para quienes no utilicen las vías legales para solicitar ese asilo. Y es que en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México principalmente, se están preparando para una oleada de migrantes. Se cree que hasta 10 mil personas puedan llegar a diario con el término del título 42. Esto es lo que ha dicho el secretario de Seguridad de Estados Unidos. El regreso al procesamiento de migrantes bajo el título 8 será rápido e inmediato. Nos hemos estado preparando para esta transición durante más de un año y medio. A pesar de esos preparativos, esperamos que aumenten los encuentros en nuestra frontera sur, ya que los contrabandistas buscan aprovechar este cambio y ya están trabajando arduamente para difundir la desinformación de que la frontera estará abierta después de esto. El secretario de Seguridad de Estados Unidos también ha dicho que se planean crear hasta 100 centros de estos de procesamiento de solicitudes en diferentes ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos más información a esta hora de la mañana en Arriba Bogotá que sí le responde a la Ciudadanía.